¿Qué es la ley de la salvación? Es la mejor de las suertes, a él y a sus familiares, porque no le puedo desear mal a nadie, a mí no me adoctrinaron ni me enseñaron mis padres a tratar de hacer leña sobre algo caído, no ataco ni adversarios de esa manera cuando están caídos, mucho menos a alguien que es de mi mismo partido. Las acciones son personales, las acusaciones no son sobre acusaciones del partido, no son acciones del partido, son acciones de personas. Le voy a dar un ejemplo, un jugador del Olimpia, por decirle un nombre. Está en un ilícito, el jugador del Olimpia viene y mata a alguien, por darle un ejemplo, no es responsable del Olimpia, es responsable del jugador. El que va a juicio no es el partido liberal, es la persona por los delitos que se le está acusando, del cual le reitero. Le deseo la mejor de las suertes, porque uno tiene que ser claro en la vida. Uno no solo puede ser hermano en las buenas y en las malas darle el espalda. En las malas cuando la gente tiene problemas, uno debe apoyarlo. No puede asumir responsabilidades de otros, pero tampoco puede hacer leña del árbol caído.